Este lunes, Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, anunció que Walter Santiago, más conocido como Alfa, ingresará nuevamente a la casa. Esta decisión, que sorprendió a los presentes en el estudio de televisión, también enfureció a algunos ex-participantes del reality como Maxi Giudici, quien expresó su descontento por la idea de la producción. En su cuenta de TikTok, el cordobés se descargó con furia acerca de los beneficios que obtuvo Alfa con esta decisión. Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar, y solamente me dejaron salir en Zoom. Comenzó diciendo. Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por Zoom. Consulta a ver cuál era la consecuencia de eso. A ver, yo cumplo la regla del no, qué consecuencias tiene. Y no solo que no tiene malas consecuencias, sino que lo premian. Va a entrar al programa, van a darle con el gusto, porque es algo de que simplemente porque él quería y sabe que a ellos le rinde por rating, por plata. Van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia. Otro ex participante como Martina también dijo que había un acomodo en Gran Hermano con Alfa, para que ingrese nuevamente y escribió en sus redes. Debate. ¿Cuánta guita puso para que lo hagan entrar de un día para el otro? El GH más acomodado de la historia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Hay acomodo en Gran Hermano? ¡Gracias. ¡Gracias!